O nada, una de las misiones que nos ha encomendado el presidente Nicolás Maduro y entendemos nosotros y nosotras que esta institución, por ser una nueva institución, tiene que nacer cargada de elementos que acercan a nuestro pueblo al acceso de cada una de las herramientas en las cuales nos dota la Ley Orgánica de Precios Justos. De manera que no solamente estamos aperturando estas dos oficinas, sino que con esta inauguración nosotros también estamos aperturando en las 24 sedes regionales de la Superintendencia de Precios Justos las taquillas para que nuestro pueblo vaya a denunciar de manera presencial, pero además también decir que nuestro pueblo cuenta con otras herramientas. Reiterar que está el 0800 Sabotaje, el 0800 Reclama, pero también estamos aperturando en nuestra página web un sistema automatizado para recibir las denuncias también por esta vía. De manera que nosotros esperamos, particularmente en el caso de Caracas, estas oficinas van a poder atender aproximadamente más de 7200 denuncias mensuales. Contamos con un equipo de abogados, un equipo de fiscales para acudir de manera rápido cuando las circunstancias no ameriten a recibir, a atender de manera oportuna las denuncias de nuestro pueblo. ¿Cuál es el balance que tiene el Operativo Especial de Fiscalizaciones que inició el viernes? Mira, el balance que nosotros tenemos en este momento es un balance positivo en cuanto al despliegue de nuestra fuerza. Hemos contado con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos contado con el apoyo de los inspectores de la Presidencia de la República, funcionarios del CNA, muy importante la incorporación de las alcaldías en las gobernaciones y, por supuesto, el trabajo mancomunado con nuestros fiscales de la Superintendencia de Precios Justos. Hemos observado, lamentablemente, que todavía hay sujetos a aplicación de la ley que se rehusan a cumplir nuestro ordenamiento jurídico, particularmente lo que tiene que ver con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Sin embargo, bueno, como lo dice nuestra ley, nosotros estamos imponiendo sanciones administrativas que, como ustedes saben, más de 200 a 50 mil unidades tributarias. Igualmente, los casos en los que hace falta la incorporación, la presencia del Ministerio Público, los casos han sido remitidos al Ministerio Público. Importante también mencionar que en esta nueva fase de la ofensiva económica, que no solamente se trata de una ofensiva por los precios justos, también nuestro gobierno bolivariano está desplegado a nivel nacional en mesas económicas de paz y, bueno, generando un conjunto de medidas y de acciones que no tienen otro objetivo, sino estabilizar de manera rápida, pronta y oportuna los precios en nuestro país, entendiendo que, bueno, una de las políticas estructurales para mantener los precios justos tiene que ver precisamente con reactivar la industria nacional y nuestro gobierno bolivariano lo está haciendo así. Somos muchas manos haciendo muchísimas tareas y en lo que tiene que ver con esta segunda fase, se puede decir que es satisfactorio el despliegue inmenso que está haciendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las instituciones del gobierno bolivariano. Hoy siguen las inspecciones, más de mil inspecciones organizadas y planificadas para el día de hoy, siguen saliendo resultados. Todos aquellos sujetos de aplicación de la ley que están de acuerdo con la ley, que la están cumpliendo, no han tenido ningún tipo de novedad. Sin embargo, aquellos casos en los que hemos encontrado ilícitos, pues hemos procedido nosotros a imponer sanciones administrativas, reiterar que los fondos de los cuales se dirija las sanciones administrativas, particularmente multas, van al Fondo de Eficiencia Socialista, de manera que este es un aspecto muy importante, la transparencia, como se apliquen este tipo de sanciones y allí decir, bueno, que vamos a un proceso de expansión rápida de la superintendencia. Estamos municipalizando la superintendencia de Precios Justos, de manera que creo que unida la Fuerza Armada Nacional Bolivarial, en la Unión Cívico-Militar, también apostándole en la incorporación de nuestro pueblo, ha sido sorprendente en cualquier rincón del país, los consejos comunales, hombres y mujeres de manera voluntaria, sumados a este gran esfuerzo nacional por los precios justos y por la estabilidad de la economía. La semana pasada salieron las listas con los precios en algunas tiendas. ¿Ustedes cómo lo van a fiscalizar? ¿Esos productos ya están disponibles en las tiendas o en mercancía que va a llegar? Sí, bueno, fíjate, precisamente como tú lo dices, nuestra página web, la superintendencia de Precios Justos, ahora es el portal oficial, la vía oficial por la cual nosotros vamos a ir publicando los precios justos. Hemos ido a la publicación de alimentos, pero también el listado de los precios producto de los convenios que ha realizado el gobierno bolivariano con las empresas y evidentemente forma parte de las fiscalizaciones, este conjunto de empresas con las cuales nuestra superintendencia ha hecho convenios, otra fuente de las fiscalizaciones, es muy importante decirlo, forman parte de las denuncias de nuestra gente que van a conformar el 40% del plan de fiscalización, va a estar referido precisamente a las denuncias que nosotros recibamos de nuestro pueblo.